Me casé en mil intentos, destrocé, sueños ajenos, acabé Perdido y no me encontré, desde ayer ya no debo, esta vez voy en serio Siento que, esta vez lo conseguire Créeme, no es un cuento, mírame, ya no tiemblo, esta vez Sé lo que hice ayer Mi amor, ya lo entiendo, piensas que te estoy mintiendo Escúchame, ya nunca te fallaré No, 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 no te fallaré No, 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 no te fallaré Volverás a sentir de nuevo este amor Que te he dado un tiempo a compartir Sueños y deseos hoy Dime amor, ya lo entiendo, piensas que te estoy mintiendo Escúchame, ya nunca te fallaré No, 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 no te fallaré No, 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 no te fallaré No, 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 no te fallaré ¡Gracias por ver! No, 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 no te fallaré No, 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 no te fallaré No, 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 no te fallaré No, 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 no te fallaré Seguirá